En el episodio RAP, Anita está haciendo un proyecto de ciencias y la maestra le sugiere trabajar con una niña nueva llamada Ceci. Ceci, Anita y tú están trabajando en la misma idea. ¿Trabajarían en equipo? No, gracias. Probablemente ella me copió de todos modos. ¿Qué? ¡Yo nunca! El comentario de Ceci molestó a Anita y por eso no quiere trabajar con ella. ¿No quieres trabajar con ella? Es ella la que no quiere trabajar conmigo. Bueno, no trabajaría con ella ni en un millón de años. Ahora Anita tiene que tomar una decisión. ¿Qué harías tú? Anita puede dejar su orgullo y tratar de acercarse a Ceci para trabajar con ella o hacer el proyecto sola. Raab pudo compartir con los espías de Israel que a pesar de que eran enemigos, se dio cuenta de que era un pueblo que contaba con el favor de Dios y que la mejor decisión fue aliarse a ellos. ¿Qué vas a hacer? Voy a tener una plática con Ceci. Qué buena decisión tomó Anita. Ella decidió dejar su orgullo a un lado y acercarse a Ceci para conocerla más. Aunque alguien parezca tu enemigo, siempre tienes la opción de acercarte y conocer su corazón. Seamos como Dios, que Él no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Así lo dice Primera de Samuel 16, 7. Y nos manda a amar a nuestro prójimo. No soy muy buena en los proyectos de ciencias. ¿Tal vez podamos trabajar juntas en uno? Solo si tú quieres. Sí, sí quiero. Definitivamente. Amar a tu prójimo es amar a Dios. Hoy puedes decidir amar a Dios entregando tu vida a Él. Haz esta oración conmigo. Señor, hoy te elijo. Quiero amarte a ti y aprender a amar a mis prójimos. Jesús, sé que viniste a morir por mí en una cruz para perdonar mis pecados y darme el regalo de la salvación. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Si quieres ver toda esta historia, abajo te dejamos el link del episodio completo. Y también hay un link para que conozcas más a Jesús. Suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este. Ahora puedes descargar la aplicación de la Biblia de Superlibro. ¡Totalmente gratis! Disfruta de episodios completos, juegos, respuestas a tus preguntas curiosas. Y lee la Biblia de una forma divertida. También síguenos en redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros supersegmentos exclusivos. Descarga la app de Superlibro en Google Play, App Store y Amazon. Todo esto y más en Superlibro.tv. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!